Bueno, pues ya estamos de vuelta, son las 9 y 7 minutos de la noche, estamos en directo y lo comentábamos hace unos instantes, lo veíamos antes de la publicidad, que los abogados y los procuradores del turno de oficio han iniciado esta semana, concretamente el martes 21 de noviembre, una huelga indefinida, quejándose un poco, por no decir mucho, de lo que están sufriendo en su profesión. Y vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Saray Becerril, ella es delegada en La Rioja del Sindicato de Abogados Venia, que ha sido el sindicato convocante. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bienvenida. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta huelga indefinida? Porque llevamos un año en el que hemos visto muchísimas reivindicaciones por parte del sector justicia y en este caso os ha tocado a vosotros, ¿no? Efectivamente, a ver, nuestras reivindicaciones vienen de hace años, pero las movilizaciones sí que es verdad que han coincidido con las que hemos estado viendo a lo largo de todo este año. Empezamos haciendo concentraciones, no han servido para nada, intentamos dar un paso más fuerte iniciando una huelga de duración de un día en Galicia y tampoco ha servido de nada. Y entonces ahora ya había que tomar medidas más drásticas para que por fin se nos escuche. Aquí en La Rioja también habíais comenzado con esas manifestaciones o concentraciones. Sí, a lo largo de este año hemos hecho ya tres, solo en La Rioja, que ha coincidido con multitud de concentraciones en todos los territorios de España, que a su vez se iniciaron con una que hubo a nivel nacional, que fue masiva en Madrid el 27 de abril. Aquello marcó un antes y un después. Bueno, pues parece que una vez que anunciáis que vais a tener esa huelga desde el Ministerio de Justicia el viernes, antes de que iniciéis esta semana la huelga, ya rechazan y dicen que no tenéis derecho a la huelga. Bien, pues empezamos con un muy buen melón. Me alegra que me lo preguntes porque a mí me gustaría dejar claro hoy que lo que estamos ejerciendo ahora es nuestro derecho fundamental a la huelga. Sí que es cierto que nos llevamos una sorpresa, sobre todo porque nos enteramos a través de los colegios de abogados y no del Ministerio de Justicia del oficio que habían remitido diciendo que como no éramos nada cuando trabajábamos para la administración, somos un ente sin calificar, no tenemos relación laboral de ningún tipo reconocida, tampoco somos funcionarios y entonces que no teníamos derecho a la huelga. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? El Ministerio de Justicia, en su caso, era quien podía haber fijado los servicios mínimos, pero no es nadie para calificar de legal o de ilegal la huelga. La huelga se ha convocado como había que convocarse, se comunicó efectivamente al Ministerio de Justicia para que estableciesen los servicios mínimos, pero al principal que es al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo nos ha contestado y nos ha dicho que si alguien tiene, no con esas palabras evidentemente, pero que si alguien tiene algún problema con la legalidad o ilegalidad de esta huelga, que vaya a la jurisdicción social, que es la competente, en su caso, para tachar de ilegal nada más y nada menos que el derecho fundamental a una huelga. Bueno, pues ha quedado claro. Bueno, entonces, derecho a la huelga y quejarse por qué, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, esto puede dar para muchos programas, pero bueno, en relación y acolación precisamente de lo que estábamos hablando, la primera reivindicación casi de base que tenemos es que se regule jurídicamente qué somos cuando prestamos servicios para la administración. O sea, ahora mismo somos un ente sin calificar, pues eso, no tenemos relación laboral ni de ningún otro tipo. Entonces, sobre esa base nos niega nos habían negado el derecho a sindicación, que también tuvimos que ir a los tribunales para defenderlo y aquí estamos como sindicato. Nos estamos viendo que nos cuestiona el derecho a la huelga, estamos viendo que prestamos servicios para el turno de oficio, pero no cotiza a ningún efecto, o sea, ni para la seguridad social, no cotizamos, no se computa, por ejemplo, para un concurso oposición, o sea, no computa ningún tipo de efecto y esto es consecuencia de que no estamos regulados. Esta es la base. Pero claro, ¿qué más tenemos? Pues hombre, económicamente lo de las retribuciones en el turno de oficio. Bueno, pero primero habría que solucionar este primer paso, ¿no? Hombre, este primer paso es fundamental. ¿Porque ahora mismo sois autónomos? ¿O qué sois? Esto es un ente sin calificar, es que no somos nada. La mayoría que prestamos servicios en el turno de oficio somos autónomos, pero a nivel particular. Pero cuando prestamos servicios para la administración, ¿qué somos? No lo sabemos. Es que esta es una de las cuestiones principales. Bueno. Cierto, es que la administración nos marca los honorarios, que es a lo que iba yo. Entonces, bueno, es quien nos designa al cliente y no podemos renunciar a ese cliente. Entonces, creemos y defendemos que aquí hay una relación laboral especial encubierta. Esta es la base. Hay una relación con la administración que es el que solicita los servicios del abogado de oficio. Efectivamente. Efectivamente, porque nosotros existimos, o sea, el turno de oficio existe porque a nadie le puedes dejar sin el derecho a la defensa. Y en la práctica, ¿quién lo garantiza? Nosotros. Si nos utilizas para garantizar algo tan fundamental como es el derecho a tutela a la justicia efectiva, tendrás que calificarnos de alguna forma. ¿Y eso se pueden negar ustedes a no acudir? No, no, no. No, no. Es que encima, eso. O sea, derechos no tenemos ninguno. Pero obligaciones y responsabilidades, todas las del mundo. A colación del oficio del Ministerio de Justicia, que si nos dicen que si no tenemos derecho a la huelga tal, ha habido algún colegio que incluso se ha atrevido a decir que el que solicite la suspensión de alguna vista o de algún plazo acogiéndose a ese derecho fundamental que tiene, que sepa que puede ser expedientado. Vamos, estamos hablando que ahora mismo estáis en huelga y podéis tener algún juicio pendiente, es lo que me quieres decir, ¿no? Algún juicio pendiente que no os vais a presentar. Y os están diciendo que si no os presentáis se os puede abrir un expediente por parte de la Administración. Efectivamente, pero aún así se está haciendo con tanta cautela porque esta huelga a nivel nacional e indefinida no tiene precedentes, se está haciendo con tanta cautela que estamos solicitando de antemano la suspensión, diciendo, oye, tal sindicato ha convocado la huelga, ya tenéis conocimiento, tal día tengo una vista y yo me acojo a mi derecho a la huelga. Todo en lo que no afecte a servicios mínimos, vamos, detenidos, causas con preso, menores, todo eso, evidentemente lo tenemos que realizar. Bueno, pues vamos también a saber, porque sí que es una queja muy importante, también la remuneración que recibís, ¿no? He oído a algunos compañeros tuyos de Galicia decir, por ejemplo, por un servicio que habéis hecho, 20, 50 euros incluso. Bueno, de la remuneración hay mucho que hablar porque, a ver, te voy a poner en situación, un procedimiento penal que te puede durar, con suerte, un par de años, en los que te juegas la libertad de tu cliente. Después de esos dos años, no. Cuando ya tienes la sentencia, seis meses después, la administración, en este caso en La Rioja, que es la que tiene, que tenemos competencias propias, te paga 300 euros. 300 euros en los que has asistido a declaraciones, que son mañanas enteras, has hecho tus escritos de acusación o de defensa, te has preparado el juicio, has asistido a juicio, 300 euros, a los que les tienes que restar el 15% del IRPF. Entonces, esto es insultante. 300 euros después, el procedimiento entero, los dos años que has estado. Efectivamente. No cuentan además por actuación, no. Es el procedimiento entero, 300 euros. Te dure un año, te dure tres. Pero esto es cuando se retribuye. Pero es que una de las mayores reivindicaciones es que hay multitud de actuaciones que no nos pagan. O sea, por ejemplo, cuando nos llaman para hacer una asistencia a un detenido y a continuación hay una comparecencia para una prisión provisional, eso, como no está contemplado en el decreto de La Rioja, no se paga. Entonces, ¿de qué vivís? Pues a esto voy. Hombre, mira, pues a colación de esto, otra de nuestras reivindicaciones son campañas de sensibilización, porque la ciudadanía en general lo que sabe del turno de oficio es casi lo que ve en las películas, ¿no? Y lo de España no tiene absolutamente nada que ver con las películas americanas. Aquí, y especialmente eso en un sitio pequeño, los compañeros que estamos en el turno de oficio, de lo que nos nutrimos y de lo que vivimos es de nuestros asuntos particulares. Pero claro, hay mucho desconocimiento. Yo voy a asistir a un detenido y muchas veces te dicen, ¿y tú por qué te dedicas al turno de oficio? Hombre, pues si estoy en el turno de oficio, pues hay algunos que por vocación, hay otros que por... ¿Solidaridad también? Sí, sí, hombre, por supuesto, porque lo que ves en las guardias no lo ves de particular. Bueno, estas cosillas, pero claro, cuando te llega a costar dinero, pues dejas de estar en el turno, que es a lo que estamos llegando. Bueno, entonces ahí ya serían palabras mayores para todos, ¿no? Para la administración y también para la persona que no puede ser asistida, ¿no? Pues el problema es que nunca... Bueno, el problema es lo bueno de estar en un Estado de Derecho. Ninguna persona se va a quedar sin defensa, porque los colegios en este caso sí que tienen la obligación de que sus colegiados, aunque no quieran prestar servicios en el turno de oficio, estén obligados a hacerlo. Que esto ya ocurre en muchos sitios, o sea, aquí de momento hay excedente de voluntarios, pero cada vez está habiendo menos. Entonces, si llega un momento dado, que ya ocurrió en otros sitios, que todos nos damos de baja, nos van a ir obligando, quieras prestar esos servicios o no, y a tu costa. Tenemos aquí en La Rioja las competencias, has dicho propias. ¿Os habéis reunido, habéis pedido una reunión con las autoridades pertinentes? El sindicato ha pedido una reunión, me consta que el Colegio de Abogados ha pedido también otra reunión. De momento se ha establecido con el Colegio de Abogados un inicio de... Bueno, van a intentar negociar, pero aquí intentamos, que esto es el cuento de siempre, y nunca solventamos nada. Sara, ¿y hasta dónde estaréis dispuestos o cuál sería la reivindicación? Porque principalmente, lo primero yo creo que es, pues eso, que os consideren algo, ¿no? Dentro, definir qué es lo que sois dentro de la administración, si pertenecéis a ella, si no, etcétera, etcétera. Y luego, lo que hemos dicho, esa remuneración, que parece en algunos casos irrisoria, ¿no? Porque es muy poco dinero. ¿Cuál sería esa petición? O sea, para llegar a un acuerdo y decir, bueno, pues, esta huelga ya la dejamos aquí, o llegamos a un mínimo de acuerdo. ¿Cuál sería ese listón, a lo mejor? Si estamos hablando, ¿cuánto se cobra? O sea, 160, a lo mejor, por un juicio y, ¿qué sería? ¿El doble, el triple? Mira, es que, tal y como te estoy exponiendo la cosa, es que trasciende de lo económico. Y, además, la huelga es a nivel nacional y cada sitio tiene su enjundia, ¿no? Entonces, en cada lugar hay una asamblea y consensuadamente se determinará. Yo creo que si se sientan a perfilar un estatuto del profesional que presta servicios en el turno de oficio, es el punto de partida, porque es el problema de base, para empezar. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿La comunidad? En nuestro caso, sí. Y si se sentase ya el ministerio, vamos, o sea, a nivel nacional, esto sería ya la leche, porque si tienes un estatuto a nivel nacional, pues ya no existirían las desigualdades que existen ahora. ¿La Rioja cómo está con respecto a otras comunidades? Pues mira, teniendo en cuenta que lindamos precisamente con el País Vasco, que es el que tiene los baremos más alto, pues fatal. Pero, bueno, en cuanto a retribuciones, luego sé que esto tiene su historia detrás, porque en el País Vasco les cuesta mucho entrar al turno de oficio. Bueno, y otra reivindicación también que me ha llamado la atención, que yo creo que también esto lo piden, yo creo que todos los trabajos es la conciliación y la desconexión digital. Efectivamente. Esto trasciende del turno, porque esto afecta al colectivo de la abogacía en general. Sí que es cierto que durante el último año hemos estado viendo alguna reforma en materia de conciliación, que es, a ver, claramente es insuficiente, pero bueno, por lo menos se empezó a trabajar y se nos ha escuchado. Pero lo de la desconexión digital sigue sin regularse y es algo esencial. O sea, nosotros los abogados y los procuradores no podemos marcharnos tres días sin llevarnos nuestro portátil, nuestro teléfono, nuestro carnet profesional, porque como nos notifiquen algo y te digan tiene plazo de una audiencia o tiene plazo de dos días, como no contestes al plazo, o sea, dejas al justiciable, vamos, vendido. Entonces tienes que ir con todo. No puedes desconectar. Bueno, ¿qué confiáis en que haya una respuesta temprana? Porque sí que hemos vivido, lo hemos dicho al principio, ¿no?, de este año que han estado los LAG, los letrados de la Administración de Justicia, han estado los jueces también. Ahora estáis vosotros. Unos han tenido una respuesta más corta, como los jueces, otros más larga, como los LAG, pero ¿qué esperáis? Hombre, yo creo que partiendo de la base que la justicia es la gran olvidada, este año que estamos haciendo todos los colectivos, todos los operadores de justicia tanto ruido, yo creo que es hora de empezar a invertir en justicia. Yo creo que se van a sentar y que las reivindicaciones, la situación que te estoy exponiendo, es que esto no lo puedes permitir en un Estado de Derecho. Es que al final, yo como colegiada, aunque me dé de baja en el turno de oficio, si se dan de baja masiva, estoy obligada a prestar este servicio. Tengo que pagar mi cuota, tengo que pagar mis autónomos, mi alquiler del despacho. Hay actuaciones que no voy a cobrar. Y otra cosa, y tengo que ir detrás del cliente que me designe a la administración para tramitarle su justicia gratuita, su ayuda, a ver si tiene derecho o no tiene derecho, que esta es otra. Eso lo hacéis vosotros. Esto lo tenemos que hacer nosotros, nos vemos obligados a hacerlo, porque la administración, claro, un detenido necesita asistencia inmediata. Entonces a ti te llaman, y te dicen, no, tiene que venir a asistir a fulanito, y tú vas. Vale. Empieza un procedimiento, tal, y le dices, oye, mira, hay que tramitar esto para, pues eso, si no tienes recursos, el Estado de Derecho te garantiza que tú vas a tener una asistencia, tal. Vale, pero que hasta que la administración valora si esa persona, conforme a sus recursos económicos, tiene derecho a la justicia gratuita o no, todo ese tiempo, como al final le digan que no, o que el cliente directamente no tramite la justicia gratuita, todo ese tiempo no lo pagan. Entonces, claro, otra de las reivindicaciones que es, oye, administración, usted está obligado a prestar este servicio, lo hace a través mío, entonces, desde aquí, hasta que le deniegue o vea que no ha tramitado la justicia gratuita, usted me paga a mí, y si le tiene que reclamar algo al cliente, que sea usted, ¿no? Es entendible. Bueno, Saray, pues lo vamos a dejar aquí, pero sí que vais a empezar con más movilizaciones, ¿no? Hasta ahora has dicho que se han hecho tres concentraciones aquí en La Rioja, vais a hacer más ruido para que se os oiga y se os haga caso, ¿no? Efectivamente, estamos, bueno, aquí en La Rioja se están solicitando y concediendo muchísimas suspensiones de plazos de vistas y aún así, pues eso, pues hay que seguir dando ruido y todos los martes a las 12 nos vamos a concentrar en el Palacio de Justicia para que se nos siga escuchando y vean que la huelga no ha acabado y que no vamos a parar hasta que alguien se siente a escuchar lo que hay, que no es poco. Pues muchísimas gracias, Saray, ahí estaremos pendientes de qué es lo que pasa. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues lo dejamos aquí, nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con la tertulia hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!